Cuando llega un vencimiento de pago al FMI y no se paga, todo país entra automáticamente en default. Cuando un país entra en default, entra en juego el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un ente que depende del Banco Mundial. Generalmente el FMI y el CIADI, curiosamente, por donde pasan, generan privatizaciones, baja de salarios, desempleo. Es raro que un instrumento de préstamo se vuelva un instrumento de saqueo cada vez que es ejercido y que todavía estemos discutiendo de si lo conveniente es o no pedir prestado. ¿Pedir prestado qué? ¿Qué es lo que se pide prestado? Porque parece mentira, ¿no? En el mismo momento donde se pide prestado, termina todo privatizado. O sea, se paga por un préstamo por el cual se va a pagar nuevamente varias veces más y con intereses. Olvidemos por un momento la situación esa donde el análisis que hacemos de las cosas venga de los datos que nos dan los que proponen esas relaciones de poder, ¿no? Y miremos la realidad concreta diaria. Se privatizan CES, se privatizan los ferrocarriles, se privatizan los puertos, se privatizan aerolíneas, se privatizan petróleos, teléfonos, o sea, telecomunicaciones, aguas. En fin, aparecen personajes como Camdezuz, Cavallo, o sea, en fin, todo un refrito de personajes nefastos. Y es extraño, ¿no? Es extraño cómo se, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es cíclicamente el mismo verso, ¿no? Todo el tiempo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, el mismo verso. Llega un momento que uno se pone a preguntar seriamente para sí mismo ¿Qué relación tienen las cosas entre sí? Yo dificulto mucho que un lugar del mundo de tan variadas riquezas como el nuestro tenga necesidades de solicitar préstamos tan asiduamente, ¿no? O sea, me parece extraño. Yo no recuerdo en 50 años que Cuba le haya pedido ningún préstamo al FMI. No sé, capaz que estoy chiflado, ¿no? Pero no recuerdo, no recuerdo que le haya pedido ningún préstamo. Y no veo que sea un lugar que esté plagado de las riquezas que en nuestra tierra y en nuestra región del mundo abundan, ¿no? Me llama la atención que algunos datos muy simples y muy elementales estén siempre fuera de una discusión un poco más profunda, quizás. Muchas gracias. Gracias.